¡Ah! ¡Pare! ¡Eh! ¡Nakua! No me cansaré de repetirlo. Lo mejor de recorrer los pueblos de Euskadería para degustar sus historias a bocados es conocer a gente extraordinaria, personas que son tan generosas que me lo dan todo y que me hacen sentir como si estuviera en mi propia casa. La mayoría de ellas suelen ser anónimas, pero hoy en Ibero voy a hacer una excepción porque llevo toda la vida oyendo eso de el de Ibero, el de Ibero, el de Ibero y ya que estoy en Ibero no puedo dejar pasar la oportunidad de conocer al pelotari de Ibero, la leyenda viva de la pelota vasca. Le traigo un regalito del mar, una lubina que he pescado con mis propias manos y mi hijo Manesh. ¡Hala! ¡A cocinar con el crack! ¡Qué nervios hay, Amá! ¡Estar con Juan Martínez de Irujo Gauná! ¡A un día en A! ¿Qué pasa, Máquina? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, te he traído una lubinita pescada por mí, ¿eh? Tengo con mi enano. Buena pinta tienes, ¿eh? Sí, me gustaría traerla más rápida, pero tú sabes que en el mar, mar grande, pero no se elige, ahí es lo que pica, ¿vale? Eso es, sí. Y bueno, para los dos si colas unas patatitas yo creo que es suficiente. Perfecto, perfecto. ¿Me vas a ayudar a hacer algo? Lo que pueda te ayudaré. Sí, ¿eres cocinillas? No soy cocinillas, pero hago la comida todos los días. Bueno, entonces tienes que manejar, entonces el delantal ¿te tengo que ayudar a poner? Igual mejor, sí. Venga, va, tú me ayudas luego a ponerme los tacos y yo te ayudo a poner el delantal, ¿vale? Eso es. Tú si quieres me vas pelando las cebollitas y yo voy pelando la patata, ¿vale? Vale. Bueno, qué ilusión aquí, haciéndote una lubinita además pescada por mí, tío, estoy emocionadísimo. Toda la vida, el de Ibero, el de Ibero. El de Ibero, el de Ibero. Ah, vale, ostras, el de Ibero. Toda la vida. Y ahora aquí, haciéndote la comida, tú. Vaya lujo. Yo encantado. Y a mí que me es una riña no me haga la comida que más quiero. Qué lujo de día. ¿Te hace llorar o qué? No, no, ¿se quita con la mano o no, sí, no? Sí, sí, perfecto. Así estás haciendo perfecto. ¿Y qué te voy a decir? ¿A ti qué es lo que más te gusta comer? ¿A qué es lo que le das? Candela. Bueno, yo ahora que ya no estoy inactivo, que no juego, pues intento cuidarme y me cuido de lunes a viernes, pero luego llega el fin de semana y no perdono. No, eh. Como lo que me apetece, quedamos con los amigos, con la familia, con lo que sea. Y luego aquí, en este pueblo, hay una cosa que es lo que más, lo que más a gusto. ¿Cómo, no? Aquí en la sociedad, pues no somos mucho de guisar, lo que más utilizamos es la brasa. Parrilla. ¡Ah, qué maravilla! La parrilla. Las costillas de oveja. Las costillas de oveja. Sí, ¿eh? A la brasa es una cosa que me encanta, que me encanta. Con un poco de ajo o sin nada. ¿Por qué de oveja? De oveja vieja es que tenga potencia y que tenga sabor, ¿no? Sí, en teoría se quema toda la grasa y luego es un sabor muy fuerte. A mí me encanta y solemos hacer bastantes, bastantes veces aquí en la sociedad. Sí, ¿eh? Vale, has visto que es simple, ¿no? Con aceite, patatas, rebanadas y la cebolla también. Entonces esto, ya tenemos el horno encendido y lo meto al horno. Y de mientras, vamos limpiando el pescado, que se vayan haciendo las patatas. Perfecto. Tú eres de aquí, está claro. ¿Vives aquí? Pues no, por desgracia. No, ¿eh? No vivo aquí, no. Al final, me compré una casa en Mutilva y fui a vivir allá. ¿Y la mujer de dónde es? De Iruña, es de Iruña y aquí ya pues, como dice ella, en un sitio intermedio, sí. Pero por si acaso, más cerca de... Más cerca de la otra mona y esta, ¿no? Sí. Más cerca de su casa. Bueno. ¿Cuál es tu vínculo entonces ahora con Ibero? Sé que, bueno, es donde has nacido, donde has vivido y ahora desde que te has sido, ¿cuál es el vínculo que te queda aquí? Bueno, pues vengo todo, todo lo que puedo, ¿no? Al final también tengo dos hijas que van creciendo, tienen sus extraescolares y entre semana es difícil... Tener liado. Tener libre para venir y el fin de semana pues siempre intentas venir un día, ¿no? A comer aquí, a comer aquí con los padres, también mi hermana con su pareja y las sobrinas también viven aquí y... Bueno, si vienes todo lo que puedes, pero no todo lo que quieres, ¿no? Eso es, pero como todos, ¿no? Está claro. Todos queremos hacer más cosas de las que podemos. Bueno, Juan, y cuéntame, ahora con la pelota, ¿qué vínculos sigues teniendo con la pelota? Bueno, afición toda, ¿no? Lo que es lo principal y suelo ver muchos partidos también, pero la... Pero estamos metidos en un proyecto que se llama El Car Pelota, que es un centro de formación para... Para chavales. Y está ahí todas las tardes. ¡Ah, qué buena! En... Y Marco, en Gene Charren... Además, estamos cuatro amigos, cuatro compañeros. Pache Uri, Fernando Goñi, Peño Martínez Dulate y yo... Surgió esta idea hace cuatro años, veíamos que las licencias de los chavales estaban bajando y así podíamos dar un pequeño empujón, ¿no? Y la verdad que estamos muy contentos. Bueno, a gusto, ¿y qué ves el resultado? ¿Tú ves que los chavales vienen fuerte o vienen... La verdad es que ahora hay tantos deportes también que... Sí, hay mucho, al final hay mucho para elegir y por eso la pelota ha bajado en número de licencias. Pero los chavales que vienen con nosotros son chavales que tienen mucha afición, mucha ilusión y nos recuerdan a nosotros cuando éramos pequeños. No quieren más que jugar a pelota, aprender y de eso se trata. Lo que hemos dicho antes, ¿no? Se trata de meterles el veneno ese y que no se les vaya el veneno ese, ¿no? No, no, más bien llamó veneno por otras cosas y nosotros tenemos por la pelota. Y al final es lo que decimos siempre. Es un deporte de aquí que te tiene que gustar mucho, lo tienes que sentir para poder seguir dándole con la mano a una piedra. Claro. Yo te comento que tengo buen saque. Sí, pues entonces me voy a quedar yo sin comer, ¿no? Con esta rubina. No, saque de pelota, te digo. ¡Ah, ahí va, ahí va! Pues aquí tenemos el frontón al lado. Ahí al lado. ¿Y has traído pelota? Sí, he traído, sí. ¿Tienes pelota en el coche? Siempre, siempre. Y como era pequeño, que ibas de excursión, pues aquí iba al Castillo de Javier. Yo por si acaso iba la pelota en la mochila por si había un frontón o una pared para jugar, eso es. ¿Y eso qué? ¿Os apostabais cosas también ahí jugando entre los amigos o...? No. No. Era el honor, ¿no? El orgullo. Hay veces que vale más que un billete. Hombre. ¡Qué ilusión me ha hecho conocer a la leyenda viva de la pelota vasca! Para mí ha sido un sueño hecho realidad. De verle en la tele y conocerle como Irujo, a tenerle enfrente y amarle Juan. ¡Qué ilusión! Y todavía nos queda ensayar el saque en el frontón y la alubina al horno que acabamos de preparar. Antes de venir, conocí a Ibero solamente por el nombre, por ser el pueblo de Juan. Y por lo que veo paseando por sus calles, tengo que decir que es un pueblo bonito y de los que tienen historia. A ver qué me cuenta Peter, uno de sus vecinos, que me ha llevado a dar una vuelta por la ribera del río. Vaya sitio tenéis aquí, eh, Ibero. La verdad que no nos podemos quejar, porque tenemos aquí un verdadero paraíso. Esto es un manantial. Un manantial, eh. Y aquí esto es el lavadero que se restauró en Auzolán en el año 2006. Auzolán, o sea, entre el pueblo y los restaureses, eh. Eso es, todo el mundo, sí, sí. Toda la gente se apoyó y le dimos caña, pero bien. Y luego, pues puedes ver también ahí el molino de Barazpea, que también tiene años. Hay un molino ahí, eh. Sí, ahora mismo funciona solo con energía eléctrica, pero en su día era de molienda también. Molienda con agua iba. Eso es, sí, sí. Prepararon un canal, una presa y de ahí, con el salto de agua, consiguen moler. Y luego aquí, tipo esta piscinita que tenéis aquí hecha. Pues esto lo preparamos también entre toda la gente del pueblo, sobre todo para chiquillos. Vale. Es un agua, además, que sale a 18 grados, por lo cual… ¿18? 18 grados, ¿no? Sí, en invierno es templada y en verano resulta incluso fría. Sí, ¿eh? Porque el agua del río viene mucho más caliente, ¿no? Es un agua minero medicinal interesante. Por ahí viene un poco lo de las termas, que hay constancia de que hubo en este lugar, en este afloramiento de unas termas romanas. ¿Y qué río es este? Este es el río Araquil. Araquil. Ibero está rodeado de agua por los dos lados. Por un lado tenemos el río Arga, que viene de Pamplona, y este otro que viene de la zona de Araya, nace en Álava. Y entonces, en la Y que forman los dos ríos, en el centro, en el vértice, está Ibero. Joder, y se pesca también aquí, que a mí me gusta pescar. Pues puedes venir, porque aquí pesca hay mucha. Sí, ¿eh? Ahora los cormoranes te están quitando la mitad de la pesca. Sí, bueno, también tienen que comer, ¿eh? Eso, habrá que darles a ellos. Y tienes barbos, carpas, madrillas. Bueno, de hecho, hasta el año 80 o 90, incluso, todavía quedaba un pescador profesional, de agua dulce, José María Arguelles. Y, de hecho, en este pueblo ha habido familias que se han dedicado a la pesca. A la pesca, ¿eh? Pescaban, todo esto que te comento, cangrejos, anguilas, camarones, y se llevaban arriba a la pamplonesa, que se los acercaban hasta Pamplona y los vendían en el mercado de Santo Domingo, en la parte vieja de Pamplona. Y veo que hemos venido aquí con los palos. ¿A ti qué? ¿Te gusta el senderismo? Me gusta, me gusta andar. Es una de mis pasiones, el senderismo y la fotografía. Sí, ¿eh? La verdad que es algo que disfruto con ello. De hecho, aquí en el pueblo me dedico mucho a hacer fotos y luego, en fiestas, hacemos un pequeño corto. Antes de las fiestas, antes de la película oficial, sacamos un corto de ocho minutos con todo el material que hemos ido haciendo del año o de las fiestas del año anterior. Tío, eres el que capta todo en el pueblo, o sea, hay que andar al lado tuyo, ¿no? El coronista, bueno, la verdad que procuramos hacerlo. El paparazzi, diríamos ahí. Sí, un poco intentamos ir con cuidado, pero vamos, sí, respetando, está muy bien. O sea, ¿tú eres aquí de Ibero? ¿Vives aquí? No, no, nosotros vinimos ya hace unos años, pero vamos, tenemos aquí una casa rural, que antes más fue bar, y bueno, pues estamos trabajando y viviendo aquí, disfrutando del pueblecito. Bueno, pues yo quiero ver la casa rural, porque con las casas que he visto aquí tiene que ser chulísima. Pues está chulísima, y si quieres, mira, te la enseñamos ahora mismo, está cerquita de aquí, no tenemos más que subir la cuesta. Vamos. Venga. Como los buenos platos, las historias a bocados de Ibero empiezan a coger una pintaca muy interesante. Peter, además de senderista y fotógrafo, es gestor de una casa rural, y después de haberme puesto al día sobre su pueblo, ha llegado el momento de entrar en harina, en la cocina de su casa. Yeah. Tengo curiosidad por saber cómo se come en esta parte de Nazarroa, y sé que con Susana me voy a hacer una buena idea de cómo se las gastan por aquí. Gastronómicamente hablando, claro. Ya tiene todos los ingredientes preparados para hacer algo que no sé todavía lo que es, pero seguro que está rico, rico, rico. Bueno, Susana, cuéntame, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues ya ves, un poco, tenemos preparado aquí los ingredientes básicos de lo que se compone el relleno, que es lo que hacemos nosotros. Bien, o sea que vamos a hacer un relleno. Un relleno, sí. No está relleno de nada, es el nombre relleno. Vale, ¿me tengo que remangar? Sí, remangate, porque te vas a manchar. Bien, bien, bien. Y te pones los guantes también. Perfecto. Te va a venir bien. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Mira, esto... Grasa, veo que es grasa, grasa de... Sebo de cordero. Sí. Tocino de cerdo. Tocino de cerdo. Tocino de cerdo. La cebolla, el ajo. Sí. Sal. Eso es sal. Pimentón, dulce, picante. No, no es pimentón, eso es azafrán. Azafrán, a ver. Azafrán que está molido, sí. Ah, molidito ya, eh. Oh, sí que huele, eh. Sí, sí. Y perejil. Sí. Bueno, y nos faltan los huevos. Y esto que vamos a preparar, ¿qué es? ¿Típico de aquí, de Ibero o...? De Ibero solo no. Esto es típico, es un producto típico de la cuenca de Pamplona. Solamente de la cuenca de Pamplona. Vale, vale. Sí. ¿Y a ti quién te ha enseñado a hacer esto? Pues a mí me enseñó... ¿O eres de aquí o...? No, yo no soy de aquí, de Ibero. Yo vivía en Pamplona, en un pueblo de al lado de Pamplona. Y a mí me enseñó mi suegra cuando llegué a vivir aquí, hace ya siete años, me enseñó ella. O sea, ¿te enseñó tu suegra? Sí. ¿Y cómo fue el contacto? O sea, cuando le conociste te dijo ya, para entrar en la familia tienes que aprender a hacer el relleno. O tú le dijiste, si vengo, aprendo el relleno. Casi, casi. Aquí cuando vienes toca trabajar, en los pueblos lo que toca es trabajar. Así que aprendes de todo. Bueno, pues hay que trabajar y echar una mano para hacer en familia las cosas, ¿no? Sí, sí, eso es, y disfrutar, sí. Bien. Bueno, ¿con quién empiezo? Pues mira, vamos a ir preparando un poquito, si quieres vas picando la grasa. La grasa. ¿Eh? El sebo de cordero y el tocino de cerdo. ¿Todo picadito? Picadito, picadito. Y yo voy a ir pelando los ajos. ¿De dónde sacáis esta materia prima? Mira, nosotros hemos elegido todo producto de aquí de Navarra. Todo ingredientes de aquí de Navarra. Queríamos hacer un kilómetro cero, que se llama. Vale. Con todo ingredientes que provienen de la provincia. ¿Esto qué es? ¿Típico que estén todas las comidas en la mesa, las fiestas o cómo? ¿Cómo es la jugada de esto? Esto, desde antiguamente, desde antaño, siempre se comía típica en fiestas. ¿En fiestas? Era para las fiestas, era como el plato principal de las fiestas. Bueno, algo especial, ¿no? Algo especial, eso es. No podía faltar esto en las mesas. ¿Y vosotros cuándo habéis decidido hacer esto como empresa? Pues hace bien poco, hace tres o cuatro meses. O sea, es reciente... Sí, a nivel así ya hemos empezado hace cuatro meses. Bueno, nos lo planteamos igual hace casi un año, cuando yo ya decidí cambiar de trabajo, que me dedicaba a otra cosa, y vimos la oportunidad de poder hacer esto y empezamos a hacer la obra y todo. ¿Ahí está bien? Eso es. Venga, ahora metemos el perejil, la sal y mezclamos todo con los huevos. Perfecto. Bueno, aquí ya tengo las manos pringadas y esto casi que ya está, ¿no? Ya está casi preparado, sí. Y tú, dale, dale, bien. ¿Cuál es el truco de aquí? A ver, ahora. Pues ir amasando bien para que no se queden trozos gordos de grasa. Eso tienes que ir deshaciendo un poco. Y así no encontramos luego nada duro. Y este arroz que hemos metido ya aquí, cocidito. Sí. Esto entonces ya lo único que hay que hacer cuando la última cocción que es cuajar el huevo. Eso es, sí. Al meterlo ya a cocer luego, una vez que embutimos en la tripa, ya se cuece. ¿Cuánto tiempo vamos a tener cociendo luego? Pues 30 minutos. 30 minutos. 30 minutos. 90 grados. Bien, pues ya lo tienes, ¿eh? Ya lo tengo, ¿no? Ya está. Sí, sí. Bueno, a rellenar. Venga. ¿Puedo probar? Sí, ¿no? Prueba. Mmm, qué rico. ¿Te gusta? A punto de sal lo tenemos, además. Sí. Pues esto prepararías la tripa. Yo te enseño. Y luego lo metes tú, si quieres, ¿vale? Vale. Tienes que sujetar así un poquito. ¿Solo sujetar o meto, meto, meto todo? No hace falta. No, con que metas así un poquito te vale. Vale. Nos quedamos aquí haciendo los rellenos estos. Eso es. Pero habrá que probar, ¿no? Hombre, claro. Ahora iremos y ya verás. Me das tu opinión, a ver qué te parece. Soy catador profesional. Ja, ja, ja. Ay, Juan, va. Rival duro. Buah. Me quita hacer correr. Ay. Cago en Dios, hay que calentar bien aquí, ¿no? Sí, además, con este rasquita de esta mañanera. No es nada agradable darle a la pelotita, pero bueno. Pero bueno, hay que calentar un poquito más y haremos algún tanto un poco más fuerte, ¿no? Hombre, ahora se hemos venido. ¡Diez! A ver si te hago un tanto, sería histórico para mí, histórico. Fácil, ahora es fácil. Sí, cago en Dios. ¿Qué? ¿Este frontón para ti será como la U de Zarado, la Rampla para mí, no? Sí, así de claro, ¿no? Si hubiera metido las horas que he metido aquí estudiando, pues tendría igual dos o tres carreras. Sí, tranquilamente. En verano, cuando tenía fines de semana fiesta, pues todo el día metidos en el frontón. Es que ni vieron, no teníamos otra cosa. Sí, ¿no? ¿Y aquí qué jugáis un montón? ¿A barros, la ostra o de todo? Aquí se jugaba todo. A mano, a pala, a raqueta. Este también era el campo de fútbol. Balón, todo, ¿no? Todo, sí. Desde los diez años hasta los cuarenta o cincuenta que también se metían aquí a jugar al punto, como llamamos nosotros. Sí, no, al punto es eso, a barros, ¿no? O sea, tanto calear y… Eso es. Vale, ¿y qué? ¿Y qué? ¿También aquí darían los primeros besitos y esas cosas también, o qué? Aquí era la verbena de fiesta de Brahe. Vale. Hasta nos enseñaban a bailar. Sí, ¿eh? Mal, pero… Arrimaditos y todo. Bien, bien, joder. Vaya recuerdos. Este tiene tu nombre ahora, ¿no? Sí, lo pusieron en fiestas del 2017, ¿no? Una vez de mi retirada se me hizo un homenaje, pero bueno, se le puso el mío, pero se le podía haber puesto el frontón de los pelotalles de Ibero, ¿no? Este pueblo ha tenido gran tradición pelotazale. Ha habido grandes remontistas, grandes manistas y en el campo amateur, pues también ha habido mucha gente que ha hecho suspinitos por ahí, ¿no? Y es un pueblo, pues, pequeño, que no llegamos a los 200 habitantes, pero mira, la pelota es el deporte rey, ¿no? Pero que, en el pueblo habría más cosas también, ¿no? Bueno, en verano, en verano, pues, en el buen tiempo y el día que era más largo, pues sí hacías otras cosas. Pues tenemos un río espectacular. Tenemos dos ríos, pero uno es donde nace aquí el agua, está el agua limpia, pues ahí siempre ibas a pescar, a pegarte tus baños, con las bicis ibas a los pueblos de alrededor, a las fiestas también de los pueblos de alrededor, nunca, nunca parabas. Vale, y tú luego también has dicho que no estudiaste tanto, que estudiaste más en el frontón, pero en el cole, ¿qué tal? ¿Sacabas buenas notas o eras un notas? Sacaba buenas notas, lo que pasa es que era vago, que no me gustaba sentarme a estudiar. Con los codos mal, ¿no? A estudiar, mal, mal. Cuando tenía que estar mucho rato, la cabeza ya estaba en... Culo inquieto y ahí no podías estar concentrado. La habitación da justo, mi habitación donde yo estudiaba da justo al frontón y estaba todo el día mirando por la ventana que estudiaba. No he repetido nunca ningún curso, pero a los 17 años pues fui tonto, lo reconozco y dejé de estudiar. Y dije, pues mira, pues voy a empezar a entrenar, el tema físico, luego también jugué a las partiditos en verano, algún campeonato por ahí. Mi paga tenía, tenía más pasta que mis colegas debido a la pelota, ¿no? Pues en aquellos tiempos tenías 30.000 pesetas, ganarías 30.000 pesetas al mes, ¿no? Por cada partido y tal y al final... Sí, pues sumando una cosa y otra pues eras el jefe y no te hacía falta más, pero eso ha sido igual el mayor error que he hecho en mi vida. Pero ha pasado, he tenido la suerte, la cosa me ha salido bien, pero si no llego a ser pelotari, pues habría trabajado en alguna fábrica, ¿no? En Olor, en Pamplona, donde fuera. Pero ¿cómo fue el salto a profesional? ¿Cómo se arranca eso? Bueno, fue complicado. Yo no tenía, ni yo ni mis padres, ¿no? Teníamos el objetivo de tienes que ser profesional sí o sí. Yo jugaba pelota porque es lo que más me gusta. Estaba feliz. Mis padres... Bueno, no eres la base del profesional, ¿no? Que te guste al final, ¿no? Sí, eso, no. Cualquier deporte, si no te gusta es difícil llegar arriba. Mis padres también, son unos más enamorados de la pelota que yo y no les costaba nada llevarme de un sitio a otro a entrenar o a los partidos. Pues iba al frontón, iba jugando, me lo pasaba bien, empiezas a ganar partidos y llegó el diario vasco, el torneo del diario vasco, que es el... Yo creo que ahora también será el que más prestigio tiene todos los aficionados y empecé en la rama de abajo, no sé si, jugábamos cinco o seis partidos para llegar a la final y pude... Que era parejas, mano a mano. Parejas, parejas, y pude ganar ese torneo y ya las empresas ya se habían fijado un poco, ¿no? Tanto Aspe como Asi Garci me llamaban a entrenar y ahí también pegué igual un salto a nivel físico, ¿no? Porque yo era muy pequeño, muy flaco, tenía poca fuerza y a raíz de ahí... Sí, pero ahí en un año o dos años al final cogiste cuerpo y... Sí, pues en un año igual habría cogido 14, 15 kilos. Y además ha sido tu punto fuerte, tu pegada, ¿no? Que siempre hayas machacado a los contrarios, ¿no? Bueno. Sí, ¿no? Basaba bastante mi juego en la violencia, ¿no? En la potencia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, un poco habilidoso también era, si no uno habría ganado... Sí, 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 está claro. Pero ves, yo siempre igual cuando venía siempre era, a ver, como Messi, Ronaldo, eras tú y Aymar, y estabas siempre ahí en la cancha. Y yo lo tuyo alucinaba con la pegada tuya, que era como descomunal en ese momento. Ha llegado este chaval que pega, que mira, las manda rebote de volea, ¿no? No, jugaba sin miedo, ¿no? Y le soltaba a todas, ¿no? Así, mira, si tengo los dedos como tengo, ¿no? De darle muchas veces también sin control. Pero bueno, al final, cada uno tiene sus armas y las tiene que saber explotar. Vale, ¿y qué recuerdos tú tienes? ¿Cuál es tu mejor victoria y tu peor derrota? Victorias muchas, ¿no? Porque al final todas tienen algo especial. Pero la que más ilusión, la primera chapela o... Bueno, la primera chapela, también siempre digo, el partido que le gané 22-1 Aymar en el mano a mano, o sea, de las derrotas, pero lo mejor igual es no acordarse, ¿no? Me has hecho un borrón. Y no me gusta hablar, ¿no? Al final, las derrotas tienes que cogerlas por el lado bueno, ¿no? Claro, para aprender y que falla... Y otra vez que no pase. Bueno, prepárate para una derrota, pero no te pongas agresivo, ¿vale? No digas datos ni le des a la pared ni nada de eso, ¿eh? Tranquilo, que ya aquello ya se acabó, ¿eh? Bueno, saca, dale. Vale. Me quedo sin palabras de tanta emoción. ¿Quién me iba a decir a mí que terminaría peloteando con el de Ibero en el frontón de su pueblo? ¡Qué gusto escuchar sus historias abocados desde que era chiqui hasta que logró las 13 chapelas! ¡Qué máquina y qué humilde! No es leyenda, no, es lo siguiente. En Ibero voy de momentazo en momentazo. Peter me ha llevado hasta la casa rural, que la lleva con su pareja. Una casa bonita por fuera y bonita por dentro. Él va a poner la mesa para tres en el jardín y yo voy a ayudarle a Isabel a cocinar algo. A ver qué se cuece en esta cocina. Algo con fundamento fijo. Vamos a hacer seitan. ¿Seitan? Sí, conozco, conozco. No soy muy asiduo, soy más a la chuleta, pero le vamos a la roya del seitan. Te voy a enseñar una cosa nueva. El seitan viene del japonés y quiere decir proteína vegetal. Vale. Es el gluten del trigo, harina de garbanzo, un vaso, salsa de soja. Aquí hemos hecho una mezcla de tomate desecado en aceite, cebollita muy picada. Todo lo que le añadas tiene que estar muy picado. ¡Qué rico! Y algo de oliva, de parte de oliva. Eso ya está como para untar en la tostada. Y aquí están las especias mágicas, que son pimentón rojo, pimentón picante, dulce, cebollino, jengibre, lo que quieras. Porque ten en cuenta que la masa es masa, con lo cual le tienes que dar un poco el sabor. Y esto es caldo de verduras, 750 centilitros, que ya lo tengo preparado, frío. Y esto empieza así. Echamos la soja. Esto ya me gusta a mí, con el atún crudo. ¿Ah, que sí? Y con el wasabi. ¡Qué maravilla! Las especias, toma tú. ¿Qué cojo, palo o varilla? Yo cogería varilla. Vale. Y ahora te echo aquí el plastón de la verdurita. Ahí se perdió, perfecto. Que son los tomates y eso, dale caña. Ahora el líquido. Ahora el líquido, vale. Venga, va. Dale. Dale, porque... Cuéntame, ¿cómo se llama la casa? Pues esta casa se llama Casa Atostarra. Atostarra. Y se llamaba así cuando la compramos y así se quedó con su nombre. Llegan, nos llegan noticias. Esta casa tiene, tenemos datos de ella desde el año 1600. Bueno, vamos a echar ahora el gluten, ¿vale? Tú, mueve. No te preocupes por los grumos porque todo eso se va a ir deshaciendo. Cuando se endurezca ya ir a... Y nada, pues eso, nos metimos aquí. La casa estaba totalmente destruida. Era una ruina. Lo que pasa que el rincón... ¿El tejado estaba bien? No. Es importante, ¿no? No. ¿Pusisteis el tejado nuevo? Todo. El primero. Se tiró y se levantó. Sí, ¿eh? Todo, todo, todo. ¿Las paredes también? Todo, sí. Todas menos tres paredes. Se quedaron tres paredes y la de la fachada que da el río se tuvo que tirar. Aquí ya empieza a costar, ¿eh, amigo? Bueno, ya le vamos a dar, tranquila. Y ahora lo que vamos a hacer es... ¿Cuál es el siguiente proceso de esto? El siguiente proceso es cocerlo durante... Si tienes olla a presión, ¿veinte minutos? Sí. Y si no, pues sí, unos cuarenta. Mira cómo queda el seitan al final. Vale, o sea, este es... Tengo uno hecho. Vale, este es un seitan que has hecho ayer. Eso es. Y has estado reposando. Y le he quitado un trocito para hacer un... ¿Pero esto qué comes? ¿Como queso? No. Esto lo puedes comer como quieras. Sí. O bien haces filetillos y a la plancha, o bien guisado. Es un poco... Como si fuera un bloque de carne. Eso es, somos un poco sustituto de la carne. Bueno, ¿y qué tal lo llevas aquí? Todo en pareja. Viviendo en pareja, trabajando en pareja. Pues muy bien. Somos un monstruo de dos cabezas. Sí, ¿eh? Sí, claro. Yo ahora noto aquí una cosa que me falta por aquí. Sí. Es Peter. Es Peter. Pues llevamos toda la vida juntos. Toda la vida. O sea, yo... No sé, 16 años tenía, 17. Aparte de la casa, veo que a Peter le gustan los paseos, las fotos. Sí. ¿Y tú qué haces? Pues yo bailo flamenco. ¿Qué te parece? ¿En serio? Sí. Yo vengo del mundo de la danza y del teatro. Yo he estado... Cuando llegué aquí a Pamplona, lo primero que hice fue apuntarme al Teatro Estable de Navarra. ¿Cómo llegaste? ¿De dónde has venido, pues? Pues vengo de Granada. Ahí te viene el flamenco, ¿no? Y de ahí me viene la guasa. Bien. Sí, sí. ¿Y qué? ¿Me vas a bailar aquí algo? No, ni hablar. Vamos, ¿estamos locos o qué? Un poco. Un poco sí. Un poco sí. Sí, sí. Yo estuve al principio viviendo en... llegamos aquí y nos fuimos a vivir a Arguiñariz, que era una comunidad que había sin agua, sin luz. No, sin agua no, con agua, pero con agua fría, vaya, ¿no? Sí. Con las velitas y tal. Pero dijiste, ¿pero cómo, cómo? ¿Por qué, cómo vinisteis ahí? Pues porque era un poco, fue nuestro complemento. ¿La madre era hippie un poquito? Sí. Sí. Qué maravilla. Sí. Qué lujo. Sí. Un poco sí, para que te hubieran caído. Sí, ¿no? A mucha honra. Así que nos fuimos allá y estuvimos un año. Luego la gente joven que estábamos decidimos que nos veníamos a estudiar a Pamplona. Vale. ¿Ponemos eso al fuego o qué? Sí. ¿Primero la verdura o ya directamente echaste? Yo pondría primero la verdura. Vale. Primero va la verdura. Aquí estamos en la cocina. Aquí estamos. Vaya lujo. A ver, cuéntame qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, pues ahora lo vamos a preparar ya para comerlo. Vale. Entonces. Para comer. Lo vamos a pelar. Ya que está cocido, hay que pelarle la piel porque es tripa de ternera y esta no se come. Así como la de la morcilla sí. Vale. Me has dicho que esto es muy típico aquí en las fiestas, ¿no? Eso es, sí. Vale. ¿Y esto qué es de entrante, de acompañamiento o se come en el almuerzo o...? Esto se come de almuerzos también, sí. Mira, en San Fermín es muy típico comer también un buen relleno. ¿Cómo quieres de gordo que lo corte? Pues esto ya unas rodajitas así, como... ¿Así? ¿Más gorditas? Así, como habías hecho al principio. Vale. Eso es. Así. Eso. Así. Lo freiremos un poquito, vuelta y vuelta. Vale. ¿Hay gente que lo come así o esto se come frito? Se puede comer en crudo porque ya está cocido el huevo, pero siempre si está frito es más sabroso. Vale. Eso, lo tenemos listo. Eso es, sí. ¿Y ahora? Y ahora pues pasamos a freírlo en la sartén. A freír. ¡Qué lujo estar aquí, vaya sitio! ¿Quién eres tú? Pues yo soy Fernando, el mozo de Susana. El mozo, se dice aquí, sí, el mozo. Vale. Eso es cuando eres el chavalillo, ¿no? Bueno, pues somos joven. Ah, vale, 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 bien. Yo ya tengo ganas de atacarle a esto, ¿eh? Pues voy a servir un poquito, ¿no? Bien. Sí. Acércame el plato, así no te ensucio el mantel. Venga, va. ¿Y dónde estamos ahora? Pues ahora estamos en la casa natal de abuelos, bisabuelos. Sí, ¿eh? Todos en esta casa, sí. ¿Cuántos años tiene la casa esta, entonces? No sé, pero cientos de años ya tiene, sí. Cientos de años, ¿eh? Sí. O sea, tú eres... Estas casas, casi todas tienen, las casas grandes dentro del pueblo tienen así muchos años. Vale. Y o sea, tú eres el artífice que ha hecho que ella venga aquí y montéis el obrador, o ¿cómo ha sido esto? Yo lo del artífice ya es que venga aquí. Lo del obrador ha sido más cosa de ella. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Y qué tal lo hace? ¿Mejor que la abuela o...? Pues lo hace bastante bien. ¿Bastante bien? Yo diría que muy bien. Vale, bien. O sea, del sabor y de todo está igual de bueno que cualquier madre nuestra o abuela caiga sus rellenos artesanos en casa. El sabor es, pues eso, el recuerdo de antes. Como tiene que ser una buena alumna, mejora la profesora, ¿no? Bien. Fernando, tú de estos, ¿cuántos habrás comido en tu vida? De estos, mucho. Mucho. Y encima me gustan mucho, o sea, que no se puede comer. Como sardinas nosotros ahí, entonces. Para decir, aquí... A tope. Como había huevos de sobra antes, porque siempre había gallinas y cosas así, pues la madre siempre hacía y para aprovecharlos. Y yo no, normalmente se suele hacer siempre en fiestas, eso es primordial. Pero aquí se hacía durante el año también, pues para dar salida a los huevos, que había ahí, así. Claro, y para darle salida, se mataba la matanza, había grasa, había lo otro y... Tenemos todo de casa. Buah, qué lujo, está buenísimo. ¿Tenéis familia? ¿Tenéis hijos? Sí, tenemos tres hijos. ¿Tres hijos? Sí. Vivimos aquí, en esta casa. Estuvieron en las castolas en Pampina, en Beruña. ¿Y qué tenéis, esperanza de tener más o qué? No, ya, yo creo que ya... ¿Ya no? Nos ha quedado la cosita de tener una chica, porque son todos chicos. Sí, mira, yo soy el quinto hermano y el quinto chico de la casa. Y la sexta vino la chica, o sea que seguir a tope. Seguimos. Seguir a tope. Y aquí, la vida en Ibero, ¿qué tal? ¿Los chavales eran como de los más pequeños del pueblo o qué? No, no, no. ¿O hay mucho niño aquí? Aquí hay mucho niño. Sí, ¿eh? Pero luego, la vida aquí, pues es un pueblo tranquilo. Un pueblo tranquilo que tiene, pues, todo para disfrutar los críos. No hay peligro de coches, entonces pues salen en verano al río a bañar, a pescar barbos, madrillas, truchas. Joder. Esa tranquilidad que le dejas fuera, se unen los niños de uno del otro y se hacen una cuadrilla. De muchas edades, o sea, se juntan desde cinco o seis años hasta diez, doce. Es decir, que no son todos de cinco, todos, no. O sea, un poco, pues casi toda la juventud del pueblo, pues todos juntos. Y me has dicho que la casa esta es de tus antepasados. Sí. Y me has dicho que tiene cuántos años la casa. Pues exactamente no sé, pero cientos. Esta casa... ¿Trescientos, cuatrocientos? Sí, sí. Sí, ¿eh? Esta casa se llama Casa del Americano. Casa del Americano. Sí. ¿Por qué? Porque mi bisabuelo fue a las Américas, como tantos otros, y fue a Argentina, estuvo una temporada allá y luego se vino. Se vino, volvió a la misma casa y se casó, tuvo a sus hijos, tuvo a mis abuelos, luego a mis padres y todos hemos vivido siempre. Vale. ¿Y él entonces trajo fortuna de ahí? Sí, le dio otra fortuna. Dicen que le tocó algo de la torretería. O sea, no gano el dinero trabajando, por lo visto. No, ¿eh? Yo tocaba un golpe de suerte y... Bastante listo era entonces, bien. Y se vino enseguida, sí. Y ella me ha hablado muy bien de tu madre. ¿Que se llevan bien o me está haciendo la pelota o le está haciendo la pelota o...? No, no, se llevan muy bien. Se llevan muy bien. Lo que pasa es un poco sorprendente que Susana vino de la ciudad, como el que dice, y el primer año, y nada más llegar aquí, aquí solemos hacer mata cherry. Sí, entonces... Cherry Boda se llama allí, sí. Sí, pues... Y entonces aquí, pues empezamos el primer día, pues hicimos mata cherry, matábamos uno o dos putos al año. Sí. Y yo le vi el primer día hasta a Susana con... pues ahí haciendo las morcillas con mi madre y tal, yo le decía, joder... Moviendo la sangre... Sí, sí, sí. Y a mí esas cosas que me da así un poco tal, y Susana ya, y dije yo, joder... Y claro, y eso a mi madre le encanta. O sea, a mi madre le encanta, y dije, mira, Susana... Este niño mío ha elegido. Ha elegido. Bien. Sí, 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 la verdad que sí. Pues sí, cuando las cosas se hacen bien, que hablen bien y que se venda bien. Es ley. Y con lo dicho, lo que vamos a hacer es brindar por el relleno y por Rivero. Al cual. Ahí. Venga. Las historias como las de Susana son de enmarcar. El relleno es una receta tradicional de la cuenca de Pamplona, que ya no se hace tanto. Gracias a ella y al apoyo de su mozo, Fernando, la gastronomía de nuestras madres y abuelas siguen a salvo. ¡Bien! Y paso de una pareja a otra. ¡Viva el amor! Para que luego digan que no soy un sentimental. Isabel y Peter todavía tienen muchas historias abocados para contarme. Cómo se conocieron, por qué eligieron vivir en Ibero y si ya han echado las raíces aquí. Vaya casa, vaya aspecto tiene ahora, vaya obra de arte os habéis hecho ahí. Tiene su trabajo detrás. Años, años de trabajo. Ay, perdón, años de trabajo. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí ya? Bueno. Porque tú has dicho que eres de Granada y tú de Pamplona. Yo vengo de Pamplona. La casa compramos en el 89. 89. Estuvimos trabajando y haciendo la obra hasta el 92. 30 años ya son, ¿eh? Sí. ¡Guau! En el 92 abrimos el restaurante, porque montamos un restaurante. Estuvimos 15 años y luego ya pasamos al turismo rural. Eso nos ayudó también mucho a cuajar con la gente del pueblo, porque al tener el bar, pues conocimos a todo el mundo en muy poco tiempo. ¿Y qué? ¿Y por qué quitasteis el bar? ¿No era rentable o era mucho lío? Sí, era rentable, pero a mí nunca me gustó el tema de la hostelería. Oh, eh. Y además ya tuvimos dos hijos y aquello era… ¿Cuántos años tienen ahora los hijos? Pues ahora 24 y va a ser 20. Ah, están ya crecidos. Sí, sí, están ya por libre ya. A ver, y contadme vuestra historia de amor, porque me habéis dicho que os conocisteis súper jóvenes, ¿no? Yo sí, él me lleva nueve años. Yo era un poquico más mayor, pero poquico. Pero poco. Nueve años tampoco son muchos. Pero poco. Pero seguro que tú sabías más. No. No, estábamos bastante a la par, ¿verdad? Sí. Siempre hemos estado a la par. Por eso, somos un monstruo de dos cabezas. Vale. ¿Y dónde os conocisteis o qué? Pues yo vivía en Pamplona, en la parte vieja, y ella también vivía al lado nuestra. Y nos veíamos en la tienda. Cuando vas a hacer la compra del barrio, pues te ves, pero bueno, sin más. Yo me dedicaba a hostelería, de bar de noche. Y yo entonces estaba haciendo teatro y bailando aquí. Yo estaba haciendo teatro. Y pues un viaje que hice yo por ahí. A Granada. En Granada nos encontramos. Y me dijiste, ostras, esta es de Pamplona, te conozco y tal. Así fue. Y a partir de ahí, pues ya cuando volvimos a Pamplona, empezamos a tontear. ¿Pero dónde cayeron los primeros besitos, allí o aquí? A ver, ¿qué te importa? Eso me digo, a sacar la historia. Eso fluye, fluye. Pues es que allí, es que fue allí. Eso fluye, no sé, no. Vale, entonces, ¿os conocisteis? ¿Y qué? ¿Cuándo decidisteis ya venir pa' aquí o quedasteis también otro tiempo todavía en Pamplona? Bueno, estamos unos años en Pamplona porque, bueno, yo trabajaba en un bar y ahí Isabel también se pone a trabajar. Y ya luego, bueno, pues de alguna manera ya la relación empieza a ser más seria. Y ya nos planteamos como un proyecto de vida, ¿no? El buscar algo por ahí. Y siempre nos ha tirado el campo. Entonces, el campo y agua. Era un poco lo que estábamos buscando, los elementos que nos unían. Y fue como buscando una casa que había aquí en Ibero a la venta, la fuimos a ver, pero no se encajaba. Y paseando por el pueblo vimos esta ruina y este proyecto por hacer. Y nada, estuvimos, lo que hacemos primero es sacar adelante la construcción del bar. Para que empiece a dar dinericos. Planta baja y primera, no hay, o sea, primera planta y segunda están diáfanas, no hay nada. Y trabajamos con el bar, todos los exteriores, digamos que de cara al exterior está acabada la casa, pero por dentro faltaba todo eso. Pero ya vivíais ahí en las primeras plantas. Sí. Sí, pero vamos, vivíamos en unas condiciones de precario. Ahí estuvimos dos años y ya es cuando nos planteamos ya hacernos nuestra vivienda arriba y ya nos planteamos tener niños. Entonces, claro, ya te obligas a... Ya cambia el proyecto de vida y... Ya te obligas a hacer arriba una vivienda y funcionamos viviendo arriba y lo que es el bar en la planta baja. ¿Y cómo dais el salto de decir, mira, ahora vamos a montar la casa rural? Pues con mucho miedo porque, bueno, en principio dijimos, la planta de en medio, ¿qué hacemos? Tiene que empezar a generar dinericos también. Y montamos los dos primeros apartamentos en la planta, en la primera planta. Y a partir de ahí vimos que se empezaba a trabajar bien. Y que era más llevadero o que... Y que era mucho más cómodo. Mucho más relajado. Menos pressing. Y entonces, bueno, pues nos tiramos a la piscina. ¿Y la gente de Ibero, cómo os acogió? Que vinisteis aquí, dos hippies de la ciudad, echáis la casa al suelo, la levantáis y dirían, joder, estos tienen fundamento. Y hay más jovencicos jovencicos que éramos, ¿eh? Pues yo creo que algo que llamó la atención es que trabajábamos. Y eso respeta. Nos inflábamos de... Te da respeto. La gente... De curra. Bueno, en principio se podían quedar un poco extrañados, ¿no? Al final tú de alguna manera demuestras que todo esto es a base de trabajo. Y entonces estás de igual a igual. Vamos a echar un brindis. Para que siga en pie y a tope la casa rural, ¿qué se te ha olvidado contando? Se nos ha olvidado contarte un proyecto en el que estamos ahora, que es muy interesante. Se llama Biotxean. Se centra un poco en la despoblación de los valles. Porque Ibero y Ororbia son pueblos que están... Se mantienen. Se mantienen. Pero hay varios valles aquí alrededor que empiezan a tener la problemática de la despoblación. La gente joven se va. Y entonces estamos trabajando sobre una asociación público-privada que va a dar mucha energía nueva y vitalidad a los valles de la zona. Muy bien contado, porque así tenemos otra cosa para brindar. Vamos a brindar. Por Biotxean, por la casa rural y porque os lleváis igual de bien. Eso. Realmente, muchas gracias. Salud. Claro que sí. Luchar contra la despoblación rural. Eso sí que es una buena causa. Para que nuestros pueblos, además de presente, puedan tener un futuro. Gora Gure Ríac. Bueno, y llega ahora la sorpresa del día, la que me tenía preparada Juan. Ha invitado a su mamá a comer con nosotros. En menudo apuro me ha metido el de Ibero. Porque la alubina que he hecho es para dos raciones. Y me da que en este pueblo todo el mundo tiene muchos a que cago en sots. Qué lujo aquí estar con un mito y, cómo no, con su madre. Vaya maravilla, que es donde ha salido. Sin ella no estaríamos aquí. No, no. Ha salido y luego lo que se lo han currado conmigo llevándome de un sitio a otro. Sobre todo en los frontonios y la educación que me han dado, por supuesto. Bien, bien. A ver, ¿qué tal? ¿Ha sido pesado? ¿Ha sido buen alumno o qué? No, no. Bien, bien. Bien, ¿no? Ha sido chaval, majo siempre. ¿Qué va a decir una madre de su hijo? Bien, bien, ¿no? A mí ya me dicen las de Dios, ¿eh? También, la madre, la madre. O sea, me voy a levantar a serviros esto, ¿vale? Eso se dice en casa. Eso se dice en casa. Claro. Vamos a acercarnos el platito. Así no pringo toda la mesa. A ver. A ver, Juan, cuéntame, ¿qué es eso de ser un mito? Ser un mito. Un mito entre comillas, diría yo. No sé. Hay gente que le gusta cómo he jugado, lo que hacía en el frontón y dice, joder, eres mi ídolo, ¿no? Pero es que a mí eso no me gusta, ¿no? A mí me gusta siempre pasar un poco más desapercibido, ser uno más y está bien, por lo que te he dicho, ¿no? Por lo que he hecho en el frontón. Pero por otro lado, pues me gustaría pasar más desapercibido. Sí, sí. Esconderme un poco más. Tú lo que has hecho ya lo has hecho y el mito ya lo tienes, o sea, ya has marcado, has marcado una época. Sí, he tenido esa suerte, ¿no?, de hacer lo que me gusta, de jugar y de poder ganar títulos. ¿Y tú qué piensas de que tu hijo sea un mito, de lo que ha hecho, cómo lo has vivido? Hombre, yo lo he vivido como mi hijo, no lo he vivido como ningún mito, que ha hecho lo que ha querido, lo que a él le gustaba y que luego, oye, pues le han salido las cosas bien y muy orgullosa. Pero siempre lo hemos tomado con bastante naturalidad. No hemos dado demasiada importancia, ¿verdad, Juan? No, a nivel de casa no. Lo pensarás o lo que, pero... Yo, oye, yo estaba súper orgullosa cuando le veía jugar a pelota y me encantaba. Pero luego llegabas a casa, llegabas al pueblo y siempre te gusta ser uno más. ¿Con cuántos años ganaste la primera chapela? Pues cuando en el 2004 tenía 22 años. ¿22 años? Vale, porque al final eres joven, ¿no? 22 años, ganas la primera chapela y, joder, es como... Igual ahora tienes más asentada la cabeza, pero con 22 años... Sí, pero eso nos pasa a todos. Tienes 17, 18 y ya te piensas que eres el puto amo. Sí, ¿no? Llegan los 22 y lo mismo. Y luego, conforme pasa el tiempo, te das cuenta de que ahora sabes mucho más de lo que sabías. Entonces, pero cada etapa tiene... Pero no te lo pensabas, no pensabas que ibas a ganar. Tú querías ganar... Yo quería ganar todo el partido. Partido a partido, ¿no? Y jugabas al Muz, también quiero ganar. Juegas a la Javi. Tú has querido ganar a todo. Pero nadie pensaba que ibas a ganar en la primera chapela. Pues ibas a por la siguiente siempre. Y luego, el momento triste de tu carrera. Cuando te viene la lesión o lo del corazón. ¿Te pasó esto y tú pensabas que ibas a volver a la cancha? Al principio lo cogiste, ¿cómo lo cogiste? ¿Como una lesión o...? Cuando hablas del corazón, ya no es un tobillo, una muñeca... Ya estamos hablando del motor del cuerpo y te preocupas. Pero bueno, te dicen, te van... Tú te tienen que hacer más pruebas. No te conformas con eso. Buscas otros médicos, otras opiniones. Pero conforme pasa el tiempo, cada vez las esperanzas van bajando. Van bajando. Y... Tengo una familia muy maravillosa. También tengo dos hijas. Tengo 34, 35 años. Y no me la juego. ¿En cuántos años fue cuando te dio esto? Fue en el 2016, puede ser, ¿no? Eso es, 2016. ¿Y cómo te diste cuenta? ¿En un partido? ¿En un entrenamiento? No, yo no tenía nunca ningún síntoma de nada. Eso fue, vas a hacer unas pruebas físicas y te saltan las alarmas. ¿Y qué te dio? O sea, ¿tenías demasiado rápido el ritmo o qué es lo que te dio? No, no, pues una cosa que fallaba ahí dentro y... Y dijeron, esto hay que mirarlo más. Y al final, pues... Pero no lo habían visto, o sea, todos los años se hacían. Nunca se sabe, nunca se sabe. Él es la iglesia vieja, ¿no? Como decimos aquí, es el cementerio, o sea... Y tú, ¿cómo lo llevaste esto? Hombre, pues lo llevas... Te disgustas, te disgustas. Porque además te disgustas porque... Sí, y porque él también... Le ves a él que también está... Pues tocado. Y, pero bueno, pues lo hay que llevar. Y lo que hay que hacer es, pues, animarle y... Y decirle, oye, pues no estás, estás muy bien, no pasa nada. Pues la vida sigue. ¿Y cómo le das la vuelta a esto? ¿Cómo empiezas? O al principio echarás, ostras, unos meses... No te creas, ¿eh? No. Yo lo pasé... Pasé un tiempo... Un tiempo mal, sobre todo cuando... Vino un médico y... ¿Qué tal estás? No sé qué. Le dije, háblame claro. Y me dice él, tú no vas a volver a jugar más. Fum. Fum. Bajonazo. Ya, dígame. Sí, sí. O sea, a la mamá me pegué mi gran llorera, pero a partir de ahí ya, poco a poco, pues... Ese día no te voy a olvidar, la verdad. Pero bueno. Pero, y luego dices, bueno, pues tira. ¿Y qué es lo que no te dejan hacer? O sea, no puedes correr fuerte, no puedes subir la tensión, no puedes... Eh... La expulsación. No puedo hacerle trabajar al corazón. No puedo hacerle esfuerzos explosivos, ¿no? No puedo... Puedo hacer vida normal, lo que quiera. Puedo... El deporte me han quitado todo, menos el aeróbico, que es el correr, natación, bicicleta... Lo que más te gusta. Sí. Lo que más te gusta. Lo que te he comentado antes, ¿no? Lo que... Lo que te lo haces. Yo decía, el día que dejé la pelota, no me voy a correr, pero ni loco. Toma. Ahora... Lógico correr. Cago en chas. Pero bueno, a gusto, también me dicen que me recomiendan que haga deporte, que es deporte suave, que es bueno. No, si además, ¿y qué te gusta hacer? No me gusta correr, me gusta jugar. Me gusta jugar. Hay que hacer correr a los demás. Toma, corre. Yo ya sé que a él lo que más le gusta es jugar, y lo que más le ha gustado siempre. Pero si tú desde crío... Sí. Ya has dado a todo. Si es cierto, no estabas nunca. No, pero yo quiero jugar a fútbol, quiero jugar a frontenis, quiero jugar a pala. ¿Y correr? Pero correr es aburrido. ¿Cómo es aburrido? Correr es de ladrones y midiosos. Pero cada vez que se ponía a correr, tenía que ganar, o sea, si ganaba bien... Ya, pero es que ahora no puedo ganar, ahora no puedo ganar a la comida, al mismo ritmo. Y has corrido y... Sí, sí, sí. Pero está bien, el correr está bien, porque también... Es saludable, es saludable. Pero también es bonito. Y todos los días por el mismo sitio. Está bien ir a andar, pero buscando hongos. Eso es. Pero andar por andar... A otros les encanta ya, además. Sí, sí. Y está de moda ahora. Está de moda. Y bueno, y ahora el día a día, ¿qué? ¿Cómo es el día a día? Bueno... ¿Vas a ver cuadros, coches de lujo? ¿Cómo te lo llevas? Desayuno con... con champán. Como angulas y ceno chuleta de buey todo el día. Al contrario, Juan. Es más saludable si... Es igual. Si comes la chuleta y tienes las angulas, ¿eh? Saludable es ser feliz, ¿no? Eso es. Vale, no, pero ¿cómo es el día a día ahora, entonces? Pues con... Primero las hijas, ¿no? Y que... Prepararlas y llevarlas a la ley castola. Y luego, pues lo que te comento antes de lo del casperlota, ¿no? Que tenemos la academia o el centro de formación y nos lleva bastante tiempo y estamos muy a gusto. Al final vinculados con la pelota. Y luego, pues, en casa, ¿no? Hacer los trabajos de casa, hacer las compras, pero bien a gusto estoy. Sí, ¿eh? O sea, eres la ama de casa, entonces. Qué artista, tío. Hacer todo. Hago... Hago... Una parte. Una parte, sí. Una parte. Una gran parte. Si digo que hago todo, luego me tiran de las orejas. Que sigáis así, que sigáis bien. Vamos a brindar. Siempre. Para que Ibero siga como tiene que seguir. Eso es. Y por nosotros. La pelota y nosotros. Eso es. Hay que ir a los orígenes de una leyenda para saber que también es de carne y hueso. Y los orígenes de Juan Martínez de Irujo son su pueblo, Ibero, y su madre, Vichori. Para los que le vieron crecer y para su madre, la leyenda se llama Juan. Y es al verdadero Juan a quien yo he conocido hoy. Así que... Gora el de Ibero y viva la madre que le parió. Vivan también Isabel y Peter, que han levantado con sus propias manos la casa de sus sueños. Qué alegría da encontrar gente que puede echar raíces en los pueblos de Euskal Herria. Y viva Susana y Francisco, que han recuperado una vieja receta. El relleno tradicional de la cuenca de Pamplona. Gracias a ellos podemos decir larga vida a nuestra gastronomía. Inolvidables las historias a bocados de Ibero. Me han dejado con las ganas de repetir y de tripitir. Veste VAT, Veste VAT, Veste VAT.